y amigos bienvenidos este es su programa punto final en este programa estará con nosotros una gente que ustedes conocen muy bien por su enorme calidad y labor dentro del periodismo y la comunicación es un hombre que aparte conoce la historia profunda de la política de oaxaca alfredo martínez de aguilar pero también hoy en mi calidad de vicepresidente de la asociación nacional de locutores me ha pedido la presidenta rosalía guau que dé a conocer que en oaxaca tendremos dos premios nacionales de locución dos premios muy importantes uno que nos da mucho gusto porque nuestra casa matriz nuestra casa madre en este tipo de programas mbm televisión que se ha otorgado al licenciado óscar javier jarquín villa es el premio nacional de locución en la categoría de ejecutivo televisivo este premio es un premio muy importante que otorga la asociación nacional de locutores a nivel nacional cada año es un premio que está regido por un grupo de gente que se dedica solamente a estar observando y las propuestas que se van haciendo y ellos a través de todo el análisis que se hace de la trayectoria de cualquiera de las gentes propuestas son los que otorgan los premios en este caso el licenciado óscar javier jarquín villa tendrá este premio de carácter nacional muy especial sobre todo en este campo de ejecutivo televisivo el otro premio se ha otorgado al licenciado jaime de jesús velásquez escobar es el premio nacional de locución jose bravo monroy en la categoría de noticias él es uno de los hombres que usted lo conocen en la voz de los noticieros de radiograma un hombre que tiene también una experiencia muy importante y los dos van a recibir estos premios junto con otros grandes comunicadores a nivel nacional el día 24 de noviembre a las 5 de la tarde y serán otorgados en el salón de eventos salón de de sorteos de la lotería nacional 24 de noviembre felicitamos al licenciado óscar javier jarquín villa y al licenciado jaime jesús velásquez escobedo por estos dos premios que sin duda alguna son más que merecidos en este caso mis queridos amigos la asociación nacional de locutores dará después una versión muy especial sobre por qué cada uno de los premios en estas dos categorías a estos dos grandes comunicadores en el caso de guajaca el licenciado cargín villa es como ustedes saben el presidente y director general de mpm televisión una televisión en movimiento felicidades a los dos a jaime de jesús velásquez y a oscar javier cargín villa felicidades pues mi querido hermano alfredo martínez de aguilar yo creo que cada vez que nos reunimos tú y yo no solamente hablamos mal de los que debemos hablar mal porque no estamos para hablar bien claro ni estar echando flores así es y la verdad es que estamos en ese espacio de inter de lo que dijo el expresión el presidente todavía el presidente de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca de oaxaca no de que íbamos a tener 40 días como si fuera después del parto así es una cuarentena 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 después del parto en donde sería la situación muy difícil así es y yo creo que no se equivocó por supuesto que no tenemos problemas en el sector salud así forma muy violenta por supuesto donde seguramente hay manos ajenas a todo esto que están moviendo las cosas porque una cosa es pelear los derechos laborales definitivamente y otras cosas que los trabajadores peleen para que les paguen así es a terceros a los cuales les debe el sector salud y bueno previo moche que puso de moda pues nada menos que el cerillo yo sé quién es pues el líder nacional del pan Ricardo claro Ricardo Anaya famosísimo pero no es el cerillo no 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 es Richard Ricardo Ricardo ah bueno ok de acuerdo es el Lord Rico así es por supuesto lo rico así es y bueno pues tú sabes que en el caso de Ricardo Anaya desde que fue líder del pan en en Guanajuato no en Querétaro en Querétaro en Querétaro sí sí ahí tuvo una primera acusación de parte de los propios panistas por supuesto de un fraude de más de 20 millones de pesos así es y claro él enarbola como todos los estos que se escudan en los faldones de las sotanas y de las iglesias pues escuda ahí y saca la bandera anticorrupción así es pero esta bandera anticorrupción ahorita le ha sido pues abierta y simplemente le dice una investigación que realiza el periódico El Universal gran periódico con un gran prestigio indiscutible con una extraordinaria investigación con 100 años de vida de Paco Reséndiz de Paco Reséndiz nuestro amigo nuestro amigo Paco Reséndiz por cierto también un hombre muy capacitado en todas las líneas de la investigación periodística así es donde dice vive en Atlanta, Georgia su familia la familia de él ahí tiene un gasto de más de cuatro millones y medio de pesos para sostener la casa en la que vive pagar las rentas, pagar más de un millón de pesos anuales por la educación de sus tres hijas y el nacionalista Ricardo Anaya dice que pues sí, él realmente tiene allá a sus hijos estudiando porque quiere que desde allá vean la realidad del país por eso estamos jodidos definitivamente desde que se han educado allá lo hablamos en el programa pasado así es los dirigentes de este país no solamente se han educado han ido a entregar las pompis y entregar al país todo su conciencia y su cuerpo ¿cuál es tu opinión? vayamos por partes hermano eh es importante retomar y analizar la sentencia valga esta expresión de Arturo de Jesús Peinber Calvo que llevó al presidente todavía de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a lanzar esta admonición sobre Oaxaca y los Oaxaqueños el despecho fíjate el despecho sentimental por la ruptura afectiva con el gobernador Gavino fue Monteagoto los gobernantes tradicionalmente son traicionados históricamente por el afecto a sus a sus amigos bueno las traiciones reales son de los amigos así es y hasta de los familiares y de los socios y de los socios y cómplices por supuesto entonces ¿quién es Arturo de Jesús Peinber Calvo? un seminarista destripado cómplice instrumento herramienta de la de un sector de la iglesia católica en Oaxaca en Oaxaca instrumento peón al fil caballo de el padre guerrillero Francisco Romualdo Wilfrido el padre el padre el padre hay un principio en geopolítica que explica a grandes rasgos esta situación no hay conflicto en el mundo en el que no esté detrás una dama una lana o una sotana y esta problemática que hoy estamos viviendo de manera concreta lo prueba quien logra conocer a través del secreto de confesión entre comillas que ha dejado de ser secreto porque lamentablemente ya no hay ética en todos los sacerdotes salvo en honrosas excepciones no olvidemos que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo es ejecutado porque en secreto de confesión doña Cecilia Ocelli entonces esposa del presidente Carlos Salinas de Gortari le revela los nombres de los grandes narcopolíticos los verdaderos capos desde el estado mexicano desde el gobierno desde los partidos así de grande es esta problemática entonces despechado insisto dolido porque eh hubo un gran afecto entre el gobernador Gabino que Montiagudo y Arturo de Jesús Peinver Calvo hoy se dedica a despotricar y lo hizo concretamente hace tres semanas con motivo de su informe anual de actividades en el que se le lanzó a la yugular al gobernador lo acusó de represor de intolerante cuando todo mundo acusa al gobernador de exageradamente tolerante de malentendidamente tolerante cuáles son otras de las razones pues que el sector radical pseudo pseudo izquierdista seguidor de la teología de la liberación de la iglesia en Oaxaca sigue presionando por recursos por dinero y por posiciones políticas con miras a la conformación del nuevo gabinete con Alejandro Muradino Josa a ver vamos a un corte comercial esto no es una represión por supuesto ni censura ni censura no simplemente el tiempo nos nos determina aquí muchas cosas y pero vamos a continuar con este tema a mi me parece muy importante que la gente vaya entendiendo y conociendo esos entretelones que a veces uno nos explica como ciudadano así es estamos con Alfredo Martínez de Aguilar un hombre que sí conoce la historia política de este país y a muchos de los políticos de este estado vamos y regresamos en su programa Punto Final y